Hoy en Cuadratín, Querétaro, captaron el momento en el que un hombre avienta a un gato en satélite. El costo mensual de la vida en Querétaro para cubrir gastos es de 18 mil pesos, según la Encuesta Nacional de Salud Financiera. Buscarán detonar el turismo en corregidora luego de que la Secretaría de Turismo le otorgó el nombramiento de Barrio Mágico. Pleito de artesanos, ambulantes e inspectores municipales. Esto y más en Cuadratín, Querétaro. Amigos de Cuadratín, muy buena tarde, buen inicio de semana. Gracias por estar con nosotros. Vamos con la información más importante. Enfrentamiento entre artesanos e inspectores municipales. Tremenda trifulca fue la que se registró entre artesanas provenientes del municipio de Amealco e inspectores del comercio municipal de la capital del estado, cuyo incidente se registró en Plaza de Armas en el primer cuadro del Centro Histórico. En un video, quedó registrado cómo las mujeres artesanas con palos en mano arremetieron en contra de los inspectores para evitar que les retiraran la mercancía. Este incidente ocurrió cuando un grupo de artesanas acudió a Palacio de Gobierno para manifestarse y exigir que se les permitiera vender sus productos, puesto que es su única fuente de ingresos. Hasta el momento, no hay postura formal por parte de las autoridades ante el zafarrancho y también de la petición de las artesanas, aunque la última indicación fue clara de que no se permitirá el comercio ambulante en el Centro Histórico. ¿Y qué dicen las autoridades respecto a estos zafarranchos? Apenas hace algunos días que se inauguró el nuevo mercado artesanal del municipio de Querétaro, en donde las autoridades capitalinas hicieron oficial que se aplicaría el reglamento conforme a la ley para el comercio ambulante. Esto quiere decir que en ninguna plaza pública se permitiría el comercio de dicho tipo, lo que impacta directamente a los artesanos, ya que si se les sorprende vendiendo mercancía en estos espacios, se procederá a decomisar su mercancía. Debido a esto, durante el fin de semana hubieron algunos inconformes que no quisieron someterse a lo que llamaron una imposición autoritaria, por lo que continuaron vendiendo en estos lugares, razón por la cual los inspectores municipales acudieron a retirarlos y de ser necesario decomisar su mercancía. Esto provocó una notable trifulca, pero a diferencia de otras ocasiones, esta vez no fueron los inspectores quienes actuaron agresivamente, ya que fueron los mismos comerciantes quienes reaccionaron de esta forma, sometiendo a los inspectores con palos y gritos. Informo para Cuadratín Querétaro, Salvador López. Y esto es lo que declara el secretario de Gobierno del Estado, Carlos Alcaraz, respecto a esto. Siempre nos producimos a favor del diálogo y en una situación como esta que estamos trabajando para que pueda conciliarse el comercio en la vía pública, así como el proyecto que tiene el municipio de Querétaro del mercado artesanal, es poner las condiciones sobre la mesa para que se puedan respetar los acuerdos y que todas las personas que se llevan a cabo una actividad económica en el centro puedan convivir conforme a la norma. Y mire, según la encuesta del costo de vida mensual, Querétaro se necesitan 18 mil pesos para cubrir los gastos fundamentales. El costo mensual de la vida en Querétaro para cubrir gastos es de 18 mil pesos, según la Encuesta Nacional de Salud Financiera, esto debido a su crecimiento y desarrollo, por lo que profesionales eligen vivir en esta ciudad. El ingreso promedio es de dicha cantidad, superando el promedio de 16 mil 421 pesos. Es por eso que el índice de bienestar económico es de 53.5%, superando el promedio nacional de 52.8%. Es por eso que, de acuerdo a esta encuesta, el 36.2% en Querétaro, los adultos tienen un tipo de deuda. El Estado es por eso que se coloca como una de las mejores opciones para vivir. La Secretaría de Turismo Estatal Adriana Vega Vázquez Mellado adelantó que se buscarán recursos para detonar el turismo en el municipio de Corregidora, esto luego de que la Secretaría de Turismo Federal le otorgó el nombramiento de Barrio Mágico. Por ello consideró que dicho nombramiento le dará un realce a nivel nacional y por ende se espera la llegada de más visitantes. Y el tener el nombramiento de Barrio Mágico implica la misma bondad que tiene Pueblos Mágicos para cualquiera que recibe el nombramiento. A pesar de que no se recibe un recurso federal, es el nombre, el marketing y la fuerza que da este tipo de nombramientos es muy grande porque la gente así lo busca y le gusta irlos, revisarlos, vivirlos, saber qué experiencias tiene y bueno ahora estamos muy felices por Corregidora porque creo que le hacía falta un tipo, un nombramiento para que todos detonemos y nos demos cuenta que tenemos una pirámide del tamaño de la de Chichen Itza enclavada en la zona conurbada. Aunado ello Adriana Vega sostuvo que sería importante trabajar en descubrir las caras que aún faltan de la pirámide, la instalación de un videoma pink y que cuente con más iluminación. Para Cuadratín Querétaro, Andrea Martínez. Vamos esta tarde también con nuestra información en las principales. El coordinador estatal de protección civil Javier Amaya reportó que para este lunes y martes se pronostican lluvias dispersas en la zona centro del estado de Querétaro. Alejandro Echeverría, fiscal general del estado, reveló que ya comenzaron las investigaciones para esclarecer los homicidios que se registraron este fin de semana en San Juan del Río y Cadereyta. Mediante un comunicado se informó en el municipio de Querétaro que se detuvieron a 28 personas por exceder los límites de alcohol en la sangre durante el fin de semana. Y mire, lamentable, pero este es el auténtico gato volador como la canción. Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que un vecino de la colonia Satélite, desde varias cuadras antes, corría con un gato en mano y terminó por aventarlo en un domicilio de una familia para después retirarse sin ningún remordimiento. Los primeros reportes indicaron que el hombre responsable de maltrato animal acudió desde su domicilio y, a pesar de que vecinos trataron de detenerlo, corrió para que no lo alcanzaran y así poder concretar su cometido. El gatito, después de haber sido aventado, se golpeó contra la fachada de una vivienda y cayó en el toldo de una camioneta estacionada, cuyos propietarios que se encontraban en el lugar encararon al agresor, pero este los ignoró. El gato, al caer a la cinta asfáltica, únicamente corrió para tratar de ponerse a salvo, mientras que los vecinos siguieron al presunto responsable para poder hacer el reporte ante las autoridades, para que sean estas quienes puedan proceder legalmente en su contra. Gualdo Maya, Cuadratín, Querétaro. Hasta aquí la información más importante de Querétaro. Pase buena tarde. Recuerde seguir toda la información de Cuadratín Querétaro en nuestras diferentes redes que tiene ustedes su pantalla. Nos vemos en la próxima.